Me llamo Dennis Otero. He tenido la gran oportunidad y agradezco a Dios de haber pertenecido a muchas agrupaciones como lo es Armonía 10, Tony Rosado y muchas más. Estuve recluido en el penal Río Seco de Piura un año y gracias a Dios todo se solucionó y logré salir absuelto de todo. Haber pasado por esa experiencia, muchas puertas se me cerraron. Acabo de salir recién hace unos días y es por eso que estoy aquí, para dar lo mejor de mí. Lo que más me motiva de todo esto son mis hijos. Espero sorprender al jurado porque yo sé que voy a tener una oportunidad para volver a la música y a los escenarios. Gracias. Buenas tardes, caballero. Bienvenido al casting de Yo Soy. Muchas gracias. Hola. ¿Qué tal? Un poquito de orgulloso. Me doy cuenta. Ha sido aparente desde su ingreso. Dennis Otero. Desde Piura. De Piura. Dennis. ¿Sí? Dennis, de la ciudad de Piura. Dennis Otero, de la ciudad de Piura. ¿Ya has venido solamente para el casting o tú radicas aquí en Chiclayo? Para el casting especialmente. Muy bien. ¿Quién te animó? Si hubiera una persona que tú crees que es responsable porque estés parado en este escenario delante de nosotros tres, ¿quién sería? Mi amigo Jorge. ¿Tu amigo Jorge? Sí, ahí en Piura. ¿Tu amigo Jorge te ha escuchado cantar? Así es. Entonces, ¿a quién te ha dicho tu amigo Jorge que tú te pareces? Yo soy Américo. Se está poniendo en más de moda, Américo. Muy bien, muy bien. ¿Qué te pareces a Américo? Bueno, queremos escucharte cantar. Si es verdad, déjalo ahí, hechizará encantado por ti. ¿Qué más da? Soy feliz, no nos robas ese embrujo, mujer. Déjame por siempre junto a ti. A ver, imítalo, es Miguel. Y hoy te vas, te vas, te vas. ¡Ah! Es un Megamix. Dennis, vamos a parar aquí porque te vamos a decir nuestra opinión. Quiero presentarte a la profesora Wendy Nishimazurua, que es la directora de Puesta en Escena de Yo Soy, que ha trabajado esta temporada con nuestro imitador de Américo. Así que sabe de primera mano realmente si te pareces o no al personaje. ¡Qué miedo! Físicamente, y me refiero a la postura, a la columna, a todas las cositas que suele hacer Américo en el escenario, no. Es un tipo muy elegante, la columna perfecta, tiene algunas cositas que por ahí podríamos decirla un poquito posero, medio Luis Miguel. Nunca hace este tipo de cosas, ¿no? Subir los hombros. Subir los hombros. Subir los hombros. Tu energía salpica mucho más. Él es bastante más sobrio en el escenario. En cuanto a la voz, a mí me ha sorprendido que tengas esa voz. Creo que deberías estar trabajando. Creo que ya no debería hablar nadie más. Porque creo que tú también. No la escucho tan parecida a la de Américo. A mí me gusta mucho Omar Anthony y Germaine de la Fuente también. ¿Marc Anthony? Sí. A ver, ¿puedes cantar como Omar Anthony? Y hubo alguien que se encargó de darme todo cada tarde, que se moría por llenarme de detalles y palabras amables. Y ese alguien, una noche de locura interminable, le entregué mi cariño, mi cuerpo, mi alma, mi mente y mi ser. Me gusta más la colocación de voz hacia Américo, más no a Marc Anthony. Lo que te ha dicho, Wendy, es trabajable, porque es un sentido ahí que tienes que tener mejor postura. Eso se puede trabajar. Yo te daría el pase como Américo. A ver, Fernando te ha dado un sí como Américo. Wendy, ¿tú qué opinas? Yo le iba a dar el sí como Marc Anthony. Tenemos un sí como Américo y un sí como Marc Anthony. Y falta Germaine de la Fuente. Pero son dos sí. Pero son dos sí, dice. Se va a volver una especie de desorden de múltiple personalidad. Vamos a necesitar ayuda psiquiátrica. Germaine, Germaine. Germaine de la Fuente quiere escuchar a Adolfo. A ver, Germaine de la Fuente. Quedarán mis penasolas como yo si otra vez dices adiós. Tantas veces te han marchado, que una más me da igual. Hoy te irás, me dirás adiós y a mi corazón no volverás. O estoy, a mi corazón no volverás. No volverás a la Fuente. Un monstruo, ¿no? ¡Bravo! Ese aplauso fue por tu talento. Muy bien. ¿Y ahora qué hacemos? ¿A quién se parece físicamente? Una semana cada personaje. Estoy apto para el personaje que ustedes me digan. Estoy dispuesto a hacerlo. La pregunta es, ¿a cuál de los tres se parece más? ¿Qué hizo yo cuando era joven? Pero está para Marc Gámez. Cuando era joven. Oye, Germain, ¿se puede hacer algo? Sí, sí. A ver, Fernando dice que sí como Américo. Wendy dice que sí como Marc Anthony. Y yo digo que sí como Germain de la Fuente. ¡Yan Kenpo! No, yo, yo, yo. Ayúdenme, yo, chicos, yo, chicos, yo. No, 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 un ratito, somos un jurado serio. Por favor, somos un jurado serio. Yo, 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 yo. El director de puesta ha insertado un elemento lúdico en la evaluación del jurado que no compete a este tipo de certámenes. Chicos, yo, pregúntenme a mí, pregúntenme a mí, a mí. ¿Cómo te sientes tú mejor? Ah, sí. Ah, le vamos a preguntar a él qué es lo que quiere. Yo, 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 yo. ¿Cuándo se ha visto que la figura de participantes sea lo que importa? ¿Podría influir? Me rogaría que, por favor, ustedes elijan a qué personaje. Ahí está. Y yo estoy dispuesto a... Y nosotros vamos a ponerle todo el peso de la responsabilidad a Adolfo Aguilar, que no tiene idea de nada. Ay, ningún problema. ¿Todo el peso? No, pero ya escucho todo el peso, ¿no? Se parece más a... Adolfo, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Quién? Germain. Germain de la Fuente, bienvenido a la siguiente ronda. Bienvenido. Muchas gracias.